¿Qué es Ciudad Maestra? A través de dos elementos claves, la memoria y la investigación. Queremos innovar a partir de investigaciones que ya han desarrollado otros docentes. Queremos innovar a partir de la memoria de cientos de experiencias que han realizado docentes a lo largo de la historia de la educación en Bogotá. Bueno, quiero invitar a todos los maestros del distrito de las 20 localidades de Bogotá a que se sumen a consolidar el Centro de Innovación Ciudad Maestra como un espacio para la innovación a partir de la memoria y la investigación. Y la formación permanente de los docentes del distrito.